Yo la vi, me gustó, me le pegué, me dijo que sí, no me dijo que no Se la di, me la dio, me enganché, se enganchó Porque yo soy tu palito, porque yo soy tu palo Se la di, me la dio, me enganché, se enganchó Porque yo soy tu palito, porque yo soy tu palo Porque yo soy tu palito, porque yo soy tu palo Porque yo soy tu palito